Tata, ¿a qué lo estoy viendo? Clámalo. Amigos, estamos aquí en la casa de iguanas. Pero hazle bulla tantito. Ahí, 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 aguanta, compa. El macho es el que está arriba. Pues ahí está la puta de hembra, creo. No, es el macho, no son los machos. Agarra, agarra, agarra la cabeza, burla. Esa es la hembra. Una buena y bonita. Mira, compa, ¿dónde tienes uno? Aquí abajo, ¿ya lo viste? ¿Dónde? Aquí, aquí, aquí. ¿Ya lo viste? No lo veo, no. Pero está chiquita, ¿no? No, no, chiquita, no. ¿Sí, mira? No, la de arriba está grande. Ya lo vi, ya lo vi, compa. ¿Dónde está el macho? No, compa, ¿sabes qué? Ya no lo veo, el macho. Creí que ese era ese el que tiré. Es que las otras son dos hembras grandes. Ahí hay otro garrobo acá en la fruta. Ven, aquí está, era. ¿El macho? Esta era en la rama. Sí, esas dos ya las vi. Esas ya las vi, pero queremos el macho. Pero ¿dónde está? Yo no lo he visto. Ahí lo vi. Ah, allá está, allá está. ¿Ya lo viste? En medio de la horqueta, ese es el macho, güey. No, no es, no es. ¿Ese es el macho, güey? No, no, no. No es, güey. Bueno, entonces tiro la otra. Esa, la otra. Ah, güey, chino, abusado. En la panza, en la panza. No mames, la pancia. Qué idiota. Güey, no hay que echarnos el tiempo aquí, eh. No, no, ya nomás ahorita. Ya nomás ahorita te tiré el diagodero. No, esa es la pancia. ¿Esa es la pata? Sí, pancia de una. La pancia, güey. ¿La de la pata? No, no, no. No, no. No.